Menos esto, yo no estoy filmando No. No, no me. ¿Lo vio ahí dentro? ¿Está trabajando? ¿Aca? Sí. ¿Acá atrás? Pollo y algo. A mí me sale No, 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 no Ahí están todos Muy bien Salimos afuera Todo, todo, todo A ver Ventilador Oh, hay unos cuantos hoy Muy bien, hasta acá está el fotógrafo nuevo Ah, bueno Buenas noches para todos Así lo vemos Porque si no Juan va a decir, hey, nadie sacó foto Siguen comiendo, yo no le interrumpo nada Este cerdito Acá Pablo dice que me corta la filmación Cerrito de ustedes, ¿no? Muy bien, seguimos Muy bien Lo tengo todo Ahora hay que apretar acá, dijeron Gracias por ver el video Gracias por ver el video